hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal aquí estamos con una nueva receta hoy lo que voy a cocinar van a ser unos camarones empanizados y les enseño los ingredientes aquí tengo una libra de camarones con todo y cabeza y cascara miren lo único que le voy a quitar van a ser los las barbitas que tienen estas barbas esto es lo único que le voy a quitar y tengo aquí dos chiles serranos tengo pimienta sal y paprika también voy a usar cinco huevos y pan molido y comenzamos a cocinar aquí en este plato voy a poner el pan molido esto es como una taza de pan molido miren aquí le voy a poner también una cucharada de pimienta le vamos a poner la sal la páprica y también los chiles serranos y lo revolvemos y en este plato voy a poner todos los huevos para batirlos esto como les dije le voy a quitar esto ahora lo vamos a pasar aquí en los huevos y luego lo ponemos en el pan ya terminé de empanizar los camarones ahora los voy a freír aquí tengo el aceite caliente ahora voy a poner los camarones hay que poner poquitos agarré esta tenaza para no quitarle el empanizado que tienen y el fuego también tiene que estar muy bajito miren ya estoy sacando los camarones así me quedaron ahorita lo voy a servir con un arroz blanco que hice y ahorita les muestro es bueno mi gente así me quedo con los camarones miren espero les haya gustado este vídeo si les gustó denme manita arriba compartan mis vídeos para poder seguir grabando y que dios los bendiga donde quiera que estén y si dios quiera nos vemos hasta la próxima mai bye